Voy a jugar el Grand Slam Tennis, este videojuego que acaba de sacar Electronic Arts, lo vamos a jugar para Wii y lo que intento hacer, ya que no he jugado demasiado tenis, es ponerme en forma para que mi bracito no se canse de los match points que voy a hacer, bien va bien, estoy descubriendo las ruedas del tenis como el out, el sake, el que hay que pegar bien, creo que es mucho más fácil jugar con el control que jugar en la vida real, en el control no soy tan mala, y en la vida real nunca paso del sake, está muy interesante, muy divertido, pero bueno, yo les conocía a Sharapova, a Sharapova, esta mujer sexy, guapa, güera, ¿viste eso? ¿Qué es Ace? Sakeas, o sea, te acaban de meter un sakeas. Y uno, si no tiene excelente condición física, siente un poco como la falta de aire, pero yo ya estoy practicando eso, entonces, es que quiero ganarle. Perdiste contra Madala. Bueno, para hacer mi primer juego no estuvo tan mal, perdí 3-0, pero ahorita va a la revancha, y les voy a enseñar que no es tan difícil jugar, para aquellas personas que a lo mejor nunca han tomado un Wii, o el control de un Wii, que seguro son pocas, al menos la gente que nos ve en Matuk.com, con el simple hecho de agarrar el control y bueno, ajustártelo, y ponerle A, que es la opción para hacer todo. Bueno, en esta pantalla podemos ver cómo nos está explicando el juego, cómo usar el control. Y si uno gira el control como chiquito, va a agregar la velocidad a la pelota. Y también otra cosa es que estos controles son para hacer los efectos. Por ejemplo, si le aprietas hacia adelante, es que se va a acercar más el jugador. A la red, ¿no? Hacia la red, y si lo haces hacia atrás, pues se va a alejar un poco. Por si te mandan una pelota como atrasada, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, vamos a intentarlo. Algo padre del juego es que en el modo Grand Slam puedes jugar en US Open, Wimbledon, Roland Garros y Australian Open, que son los escenares, pues, los más reconocidos del mundo en este ámbito del tenis. Y, pues, está padre que no solamente estés en un solo set, sino que puedas tener otro tipo de escenarios dentro del videojuego. En el modo online puedes jugar con cualquier concursante del mundo que tenga una consola Wii, y también cuente con este videojuego. Y, bueno, si estás empezando y eres novato, probablemente te convendría, pues, no agarrarte a un retador tan fuerte, porque si no te van a hacer papi. En el modo Party Session está divertido porque puedes jugar con tus amigos de dos a cuatro jugadores, todos al mismo tiempo. Por supuesto, todos tienen que tener su control Wii. Y, bueno, lo padre es que puedes escoger ser cualquier jugador famoso desde Sharapova hasta Nadal, hasta la guapa y fuerte negrita Serena Williams. Bueno, en la función My Tennis, tú puedes hacer tu propio personaje, arreglarle la ropa y las características, prácticamente tu avatar del tenis, pues, configurarlo según la vestimenta y las características que tú quieras ponerle. Esta función es la de Get Fit, tú escoges tu avatar para acondicionarte previamente al juego. Entonces, pues, si quieres jugar a este tenis virtual también tienes que tener un poquito de condición física y, aparte, te sirve para establecer tus metas, tus objetivos. Para eso tienes un calendario. Y lo que va haciendo es que va marcando, por ejemplo, vas a empezar a jugar de acuerdo a los objetivos que tú quieras y tú te vas a ir poniendo cuántas calorías quieres quemar o cuánto eres capaz de poder hacer en este acondicionamiento para que juegues tenis. Este videojuego solo funciona la consola Wii de Nintendo y la verdad es que está padre porque por ahí Nintendo sacó un videojuego al principio que sacó esta consola que estaba un poco lento y como impreciso, pero este tiene rasgos de los jugadores muy semejantes y el movimiento en cada jugada es realmente preciso y está padre, está fácil de jugar. Si nunca has jugado a Wii, nada más haces el control y empiezas a mover los brazos y el cuerpo y rapidísimo y la verdad es que te vas a quedar picado un rato. Y eso que falta el motion plus, que es el nuevo control. Sí, de hecho, esto lo estamos jugando con un control, el primer control del Wii. Falta el motion plus que ya les diremos después qué tal sale, porque los movimientos justo con ese control van a ser mucho más precisos, así que probablemente no me vuelvan a ganar en este set de 3-0 y voy a practicar para vencer a alguno de los grandes jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!